Las causas fundamentales Para el hambre es la falta de acceso a medios de vida Y de eso vamos a hablar hoy aquí Crecer en pobreza es entrar en un círculo Lo que nosotros llamamos el círculo de pobreza Que es muy difícil de romper Y esto hace que tengamos una parte de nuestra población Que no tiene acceso a oportunidades que otros sí tienen Sabemos que la alimentación en edades tempranas En las primeras etapas de la vida Tienen consecuencias muy graves sobre el desarrollo cognitivo Una alimentación sana permite tener un mejor desarrollo académico Y una alimentación inadecuada impide ese desarrollo académico Desde el principio apostamos por estos itinerarios personalizados Yo creo que es, como decía Carmen La atención sobre todo a colectivos vulnerables Estamos hablando de casi 100.000 personas Que ahora mismo nos están acercando A los servicios de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento Tanto en orientación, en formación o en intermediación laboral Un concepto de sociedad holística De sociedad capaz de afrontar problemas en conjunto, en grupo No solamente compartimentos estanco Y en este caso se hace muy evidente Produce un fenómeno de liberación de hormonas de la felicidad De la dopamina El consumo de productos ultraprocesados produce esa liberación Y eso conlleva a paliar uno de los problemas que tiene nuestra población desempleada Que es el problema de los estados negativos psicológicos Por lo tanto se produce un círculo vicioso En el que el consumo de productos ultraprocesados es necesario Porque se puede llegar a generar una adición a estos productos Dentro de este círculo que se crea en las personas con no empleabilidad Entonces a mí se me gustaría introducir la salud como un concepto holístico Un concepto global En esas cuatro áreas Físico, emocional, mental y trascendental La base, los cimientos, es la alimentación La base, los cimientos, es la alimentación